El olor a muerte, miles de familias en pedazos y una ciudad que se desvaneció en tan solos segundos, es el panorama que vivió el rescatista nayarita Pablo Vega en Turquía, derivado del terremoto de 7.8 grados ocurrido el pasado 6 de febrero. Fue algo impresionante desde el primer día que llegué a Turquía, más que nada cuando aterricé en Adana y agarré un helicóptero a Hatay, desde ahí me di cuenta que esto iba en serio, no lo mismo un terremoto en Ciudad de México, y es muy triste, pero no fue la misma magnitud, porque en Turquía prácticamente van más de 45 mil personas muertas, y es algo impresionante pasar por las calles, ver lamentablemente los sacos con las personas muertas, y pues el olor a muerto es inminente, toda la gente prácticamente se ha quedado en las ruinas, no hay casas habitables, viven en campamentos, y es una noticia muy triste. Más de ocho horas les llevó el rescate de una mujer de 56 años de edad con vida, quien se encontraba bajo los escombros de un edificio de más de 12 pisos. Llegamos a la ciudad y nos dijeron agarren sus cosas, su equipo, y vámonos a realizar el rescate, prácticamente sin descansar nada empezamos a trabajar, y después de ocho horas encontramos a una persona con vida, y eso para nosotros sentimos más que nada de que pues valió la pena el viaje, salió pues rentable, se escucha un poco feo, pero pues para nosotros respetar a una persona con vida, pues tenemos la satisfacción y pues de que valió la pena cada segundo recorrido hasta tu pieza. Pero al llegar al edificio estaban sus hijos, ahí nos estaban confirmando de que estaba su mamá atrapada, más no sabíamos si tenía vida, porque es algo pues inesperado, ya llevaba cinco días atrapada, desde que fue el primer sismo. Fue gracias al Triángulo de la Vida que la mujer pudo sobrevivir a un impacto de gran magnitud. Afortunadamente por el Triángulo de Vida, que es en ese hueco donde suscribimos que estaba con vida, empezamos a crear túneles por diferentes entradas, conforme un mapa que nos hicieron sus hijos donde estaba aproximadamente la habitación, pudimos dar creando un túnel, y al estar adentro pues simplemente aunque hable en otro idioma, al gritar ayuda, pues las personas contestan, después de más de dos horas en un túnel en específico, gritamos que si alguien estaba con vida, pues nos contestaron. Pablo logró rescatar a otras ocho personas más, lamentablemente sin signos vitales, sin embargo, su mayor satisfacción es entregar los cuerpos a los familiares para que puedan despedirse. Pues tristemente recuperamos ocho personas fallecidas, pero sin embargo nos sentimos tranquilos porque les dimos a esas personas, a sus familiares, pues de que cerraran el ciclo con debido respeto. Otro de los momentos que marcó su vida fue encontrar a una familia que ante la situación decidieron morir abrazados. Prácticamente rescatamos una familia sin vida que era la esposa, que estaba embarazada y su esposo de ellos murieron abrazados, así los encontraron, fue, si es una imagen triste, es lamentable, porque prácticamente se abrazaron y esperaban el impacto, no alcanzaron a salir porque ellos se encontraban en un cuarto piso, imagínense bajar cuatro pisos y que por encima te caigan otros seis pisos, es algo testigo. Ser rescatista es una satisfacción muy grande para el joven nayarita, quien lo hace sin esperar nada a cambio y representar a su estado en estas labores, le llena el corazón. Agradece a Nayarit y a todo México, quienes lo apoyaron desde el primer momento con palabras de aliento y ánimo en su labor. Para Estudio 21, Paola Cervantes, breve y contundente.